hola amigos de la carreta literaria leamos nuestro cuento de hoy sábado 11 de abril me quedo en casa y te leo un cuento los osos no leen de emma chichester clark todos los días jorge se sentaba en un banco en los confines del bosque y miraba las colinas lejanas se hacía muchas preguntas sobre el mundo o si qué maravillosa es la vida pensaba tralará tralará pero eso es todo 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 sus hermanos nunca se hacían preguntas sobre nada eran completamente felices charlando pescando haciendo cosas de oso y contándose las mismas viejas historias una y otra vez pero jorge aburría ya no quería hacer cosas de oso quería hacer otras cosas pero qué cosas se preguntaba hasta que un día paseando por el bosque jorge encontró un libro debajo de un árbol alguien debe haberlo perdido se dijo qué interesante dentro tenía dibujos de un oso igual que él en las demás páginas había montones y montones de palabras cada una de ellas incluso la más pequeña quiere decir algo pensó si pudiera saber qué es además seguro que ese oso tiene una vida emocionante no como la mía suspiró y entonces tuvo una idea genial corrió a casa a contársela a los demás iré a la ciudad a buscar al dueño del libro y le pediré que me enseñe a leer anunció no no irás contestó su hermano en la ciudad no les gustan los osos pero yo quiero aprender a leer dijo yo qué tontería replicó su hermana los osos no leen porque no puede ser feliz haciendo cosas de oso pero jorge no se desanimó se despidió y enfiló la larga carretera que conducía a la ciudad con su libro debajo del brazo jorge caminó durante todo el día y toda la noche parándose a descansar en una colina tapizada de hierba bajo la noche centellante antes de quedarse dormido volvió a abrir el libro y miró las palabras ya podía sentir que el mundo era un lugar mucho más interesante a la mañana siguiente jorge se despertó con el sol y al mediodía pudo ver la ciudad a lo lejos sonrió le pareció hermosa allí habrá mucha gente que sepa leer pensó y que podrán contarme montones de historias nuevas pero cuando llegó todo el mundo estaba corriendo algunos incluso chillaban espera gritó york le enseñó el libro a una mujer que pasaba a su lado dándose muchísima prisa sabe de quién es preguntó york del colegio aulló ella mientras señalaba un edificio de color rojo un oso gritó alguien llamen a la policía qué raro es todo pensó york mientras se encaminaba al colegio en el colegio reinaba el más absoluto silencio dónde está todo el mundo york se asomó por encima del mostrador hola dijo pero allí no había nadie cuando de repente se oyó un grito quieto manos arriba york estaba rodeado de policía qué pasa preguntó nervioso que eres un enorme y gigante y gigantesco oso pardo gritó el jefe de policía eso eso es lo que pasa avanzaron hacia él agarrando sus escudos no quiero tener ningún problema dijo el jefe york tampoco quería tener ningún problema él no tenía la culpa de ser un enorme y gigantesco oso pardo agarró el libro muy fuerte con su zarpa entonces las puertas se abrieron y entró junto con su mamá una niña que se llamaba clementina y gritó clementina ese es mi libro y ese es el oso que sale en mi libro es un animal peligroso rugió el jefe atrás a mí no me parece peligroso contestó clementina no dijo york yo no soy esa clase de oso yo solo quería que alguien me enseñara a leer silencio rugió el jefe pero clementina no le estaba escuchando yo también estoy aprendiendo a leer dijo podríamos aprender juntos verdad mamá la mamá de clementina miró a york a ella le pareció un oso muy agradable no veo por qué no contestó entonces usted se hace responsable del oso señora preguntó el jefe por supuesto contestó la mamá de clementina y además no hay ninguna necesidad de gritar extendió la mano a york encantada de conocerte dijo un placer replicó york york se fue a vivir a la cabaña que había en el jardín de clementina y todos los días al salir de clase ella le enseñaba lo que había aprendido en el colegio al poco tiempo york ya sabía todas las letras del alfabeto al principio leer le pareció muy difícil aunque se esforzaba mucho a veces se equivocaba menos mal que clementina era una profesora muy amable y paciente a veces el jefe de policía se paseaba por allí a ver qué tal les iba llevaba su libro de poesía favorito y se lo leía a york en voz alta mi amor es como una rosa roja roja y un día clementina dijo me apuesto a que eres capaz de leer este libro entero tú solo york lo abrió y comenzó había una vez un enorme y gigantesco sopardo que se encontró un libro debajo de un árbol leyó el libro entero desde el principio hasta el fin bravo exclamó clementina sabíamos que podías hacerlo y para york ese fue solo el comienzo y colorín colorado este es mi cuento de hoy los osos no leen de Emma Chistester Clark y no se te olvide te quedas en casa te lee un cuento el aislamiento social si te quedas en casa ayudas a tus papitos a tus mamitas se ayudan todos te lavas las manos continuamente durante 20 segundos hasta que haga buena espuma juegas a lavarte las manos si ayudas a lavar los platos si ayudas a barrer si haces tus tareas si limpias el computador después de hacer cada oficio en la casa cada tarea te lavas las manos escucha solo lo que digan las autoridades distritales departamentales y nacionales solo lo que ellas digan y por favor síganme en las redes sociales me gustaría que se escribieran en el canal de la carreta literaria de youtube en nuestro canal de youtube arroba la carreta literaria leamos en el canal de youtube la carreta literaria leamos en twitter arroba la carreta literaria leamos en instagram arroba la carreta literaria leamos en facebook arroba la carreta literaria leamos www.lacarretaliteraria.com y continuamos con el cuento me quedo en casa y te leo un cuento Todos los días, mientras dure la pandemia, mientras dure que tengamos que estar en casa, yo te leo un cuento.